Voy a empezar sobre la vida, sobre la mente Voy a empezar sobre la vida, de que más pueda, con tu nacer No estás a mí Mientras tanto busco las palabras que nunca me has de mí Que me alegria más en ti Y la soledad me va creciendo Con la tierra de ese tiempo Que el momento resistí La noche me voy sin ti A ver, ¿qué es la mañana? Cada mañana siempre está callado No hay que crecer que no queda Pero se hace aquí Toda vez por debme Que no 500 ya vi que estuve incivil No hay que crecer Por debme hacer así Y aunque ayer siempre se adentra en un momento de seguir Como si miran todos los huertos que parecen de gritar Y siempre ganan de ir Se apagará a los árboles ¿Cómo dice la gente? Y aunque ayer siempre se adentra en un momento de seguir Como si miran todos los huertos que parecen de gritar Y siempre ganan de ir En la vida y mi lugar de paz Que no caer Si te da atrás un sol seguido Una noche atreverá se abrir Perdiendo el cielo En las sombras de ayer Muchas gracias